... Buenas noches, bienvenidos al festival. Somos el Grupo Scout Batalaya de Cartagena. Venimos a representar junto con el Grupo Scout San Ginés a ASD Exploradores de Murcia. Esperemos que os guste mucho nuestra canción. Se llama Voy a cantar una canción. Y bueno, queremos pediros que si queréis a la clave de sol. ¡Un aplauso para ellos! Si queréis saber el secreto de nuestra canción, tan solo tendréis que seguir a la clave de sol. El festival Ya comentó Yo estoy aquí para cantar esta canción. La manada va a bailar Un ritmo scout divertido y genial Siguiendo los aprenderás La buena acción que va de poder enseñó Salta, 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 disfruta Te lo diré solo una vez ¡Anímate! ¡Anímate! Voy a cantar una canción ¡Ae, ae, 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 aó! Sigue a la clave de sol Con sus letras de color Voy a cantar una canción ¡Ae, ae, 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 aó! ¡Únete, báilalo! ¡Canta conmigo esta canción! ¡Ae, aó, ae, aó! Toda la tropa y la unidad Canta juntas y unidas al compás Y los robes ayudarán Entonando esta letra como un plan Siempre, siempre Listo, te lo diré solo una vez ¡Sígueme! ¡Sígueme! Voy a cantar una canción ¡Ae, ae, ae, aó! Sigue a la clave de sol Con sus letras de color Voy a cantar una canción ¡Ae, ae, ae, aó! ¡Únete, báilalo! ¡Canta conmigo esta canción! ¡Ae, aó, aó! ¡Ae, aé, aó, aó, aó! ¡Ae, aó, aé, aó! Con sus letras de color voy a cantar una canción Ae, 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 aó, únete y báilalo Canta conmigo esta canción Ae, aó, ae, aó Siempre, siempre Y me lo dices solo una vez Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme